Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Eduardo y los invito a todos a recorrer la Feria de Colina. Acompáñenme. Estamos de vuelta en la Feria de Colina. Estamos acá con un amigo que ya todos conocemos. Él siempre tiene todo fresco y todo barato. ¿Cómo está ahí? Bien, compito. Bien, bien, todo bien. Oye, cuéntame. Volvimos por una razón. La razón es que todo está un poquito más alto, ¿no? Sí, oiga, todo está acá. ¿Qué cosa está más alta en esta oportunidad? Mire, las zanahorias están subiendo. Bueno, todo lo que es verdura, con el poco lluvia que ha habido. En el fondo, en los campos, queda la embarrada. Entonces, llegan pocas cosas. Entonces, todo lo que es verdura está subiendo, oiga. ¿Y lo que es temporada? Temporada, limones, naranjas. Todo esto está barato. Mire, los limones, son limones grandes, bonitos, de jugo. Tres kilos luca, que es baratito. Oye, los limoncitos, bien grandes, ¿ah? Grandes, harto jugo, oiga. Son de los buenos, bueno. Clementina igual, dulcecita aquí, dos kilos luquita y media. Estas no son naranjas. No, pues, Clementina esta. Ah, ¿por qué se llaman Clementina? Oiga, todavía estoy en la duda con eso. No me la prendo esa. Oye, tarea para casa. ¿Algún auditor? O sea, perdón, ¿alguien nos está viendo? La diferencia entre la mandarina y la naranja, por favor. Y Clementina. Y Clementina. Mira, tres. Tenemos tres familias. Claro. No, de la naranja yo sé cuál es la diferencia. Pero entre la Clementina y la mandarina todavía no me la sé. Así que invitamos a todos, por favor, a recorrer la feria de Colina. Justo en la entrada. Mira, nuestro amigo se está escondiendo, pero igual lo pillamos. ¿Cómo está, querido? Bien. ¿Cuál es su nombre? Daniel Cares. Oiga, usted, el hombre de la aceituna. ¿El mismo hombre? Gracias por lo de hombre. Oye, cuéntanos un poco cómo le ha ido el precio, cómo va, cómo esta semanita, cómo le ha ido. Está más lenta la cosa. Está más lenta. La lluvia les afectó, ¿no? Igual un poquito. Claro, porque justo les pilló la semana pasada la lluvia. Sí. El jueves volaron puestos, volaron cuestiones. Hubiesen venido ustedes, ustedes igual salen volando. Aquí nuestro camarógrafo, amigo, flaquito. Hoy invitamos a toda la gente de Colina a disfrutar todo fresquito. Camarita, amiga, si me puedes ayudar. Todo fresquito para la gente que viene de la feria, que va camino al almuerzo. Ají muy fresco. Tenemos todo tipo de productos. Aceitunas para ir preparándonos para el 18. Estoy acá con Don Luis. Mira, Don Luis, usted si tiene frío, tiene que abrigarse, tiene que buscar las pantuflas más elegantes para el dueño de casa o la dueña de casa. Mira, véngase para acá, Don Luis. ¿Cómo estás, Luchito? Muy bien, porque ayudando a mi mamá. Yo no soy el dueño del puesto de partida. Sí, nosotros ya habíamos venido, conocíamos este puesto. Tuvimos el agrado de conocer a su madre, una persona súper trabajadora y nos enseñó todos los productos. Cuéntenos un poco cómo ha variado y cómo le ha ido en este tiempo. Mira, últimamente está un poco lenta la venta, porque en realidad la situación económica no está igual que antes. Ya estamos recién recuperando de pandemia. Pero aquí por lo menos tenemos harta mercadería para el frío, para el invierno. Y también quiero dar un mensaje, si se puede dar. Por favor. Ya, mira. Te asusta que yo hace poco estoy viviendo aquí en Colina y me di cuenta que hacen falta más espacios para la cultura y la música. Para que los jóvenes tengan otro tipo de distracciones y no se vayan por malos caminos. Ya. Yo encuentro que la música es un gran camino para que la gente se pueda desarrollar y también que tenga otro elemento de distracción, que no sea solamente porque he visto muchos jóvenes en la esquina, drogándose realmente. Y lo digo yo porque yo vivo hace poco. ¿Usted a dónde vivía antes? Estación Central. Y ahora acá en Colina, usted dice que hay que buscar la opción de talleres, ese tipo de cosas para la gente. Exactamente, sí. Justamente talleres para que se pueda desarrollar. No solamente la música, también puede ser otro tipo de arte, pero el arte es una muy buena manera de que la gente tenga otra forma de desarrollarse y puede surgir. Ningún problema. Es el mensaje de nuestro amigo para los jóvenes de Colina. Mira, tomates 800 pesos para quien prefiera el puesto acá en Colina. Mira, zanahorias 500 pesos, limones 3 kilos, mil pimentones 3 por mil pesos, ajos 7 por lucas. Oye, súper baratito acá en Colina. ¿Cómo está querido amigo, camarita amiga? Enfócanos acá con nuestro amigo. ¿Cómo estáis? Bien, compadre, bien. Oye, ¿es verdad que eres el más galán de aquí en la fira, no? Claro, lo más bueno, lo más que los clientes saben que acá venden cosas. Oye, acá te atienden como rey. Súper simpático nuestro querido amigo. Así que invitamos. ¿Qué día te pueden encontrar acá en la feria? Los jueves, domingos y estamos acá activos esperando a la gente, que vengan nada más. Oye, toda la simpatía de nuestro querido amigo. Y mira, todos los productos súper frescos y ordenaditos. Si usted está buscando productos de aseo, mire, camarita amiga, para que me ayude, todos los precios. ¿A cuánto están los precios acá, amigo? De mil para arriba. Mil para arriba. Así que mira, prefiera jaboncito, yogur. Tiene pero de todo acá. Aseo y también productos para que pueda alimentarse, comer, económico. Y prefiero a lo nuestro. Así que camarita amiga, ayúdanos por favor. Hoy tenemos de todo. Aseo y también, mira, yogures de regalo. Mira, seguimos recorriendo acá. ¿Cómo está querida amiga? ¿Cómo ha estado? Bien. Cuéntenos un poco, ¿qué anda comprando? Naranjas, plátano, zanahoria. Oye, ¿y quién mejor, los limoncitos más grandes o más chiquititos? Están más grandes. Más grandecitos, más juguitos, ¿cierto? Sí, están más ricos. Pero lo que pasa es que bajen. Están muy altas las cosas. Están muy altas, ¿verdad? Sí. ¿Usted viene siempre a la feria, toda la semana? Toda la semana. ¿Y está más dura la cosa o no? Sí, está dura. Porque hay cosas que están demasiado caras. Así que está bueno para que las bajen un poco. Eso. Bien, estoy acá en un clásico de la comuna de Colinas, justo en la entrada. Ella y su familia se han dedicado toda la vida a la pescadería. Todo fresco y todo más o menos hostia, ¿o no? No, fresco, bueno y barato. Pero más o menos la venta, estáo. Ah, no, como el nacho. Así que, mira, invitamos a todo, mira, todo fresquito para que venga a comprar acá, mira, pero de una. Mira, de una. Amigo, oye, acá él es el clásico, él es el que filitea, el más rápido de lo esto, ¿no? Sí, pues papito, usted sabe. Oye, invitamos a toda la gente de Colinas a disfrutar aquí, justo en la entrada de Colinas por la Fona. Así que los invitamos para que venga a preferir los productos de Colinas. Todo fresco, se lo prometo. Estábamos hablando de clásicos. Sin duda, lo más clásico en Colinas es la costura, los botones. Cualquier tipo de botón que usted ande buscando, le apuesto que lo va a encontrar acá con nuestra querida amiga. ¿Cuál es su nombre, tía? Luz María Morales. La señora Luz María Morales. Mira, botones, mira el tamaño y madera. Es como imitación de madera esto, ¿no? Coco. Coco, mira. Coco, botones de colores para... Montgomery, sí. Montgomery. De madera. Botones de colores. Mira, para los broches. Camarita amiga, si me puedes ayudar. Botones plateados. Mira, esto ya para los más chiquitos. Todo tipo de botón. Botón para bebés. Este también es para bebés. Estos son para hacer colgantes. Mira, con caritas, con figuritas. De todo puedes encontrar. Cortinas. Mira, no tienes que mandarte ningún... Viaje hacia Independencia y esos lugares. Prefiere lo de Colina porque vas a encontrar el típico cierre. El típico cierre que se rompe. Lo puedes encontrar aquí. Hilos de todos los precios. Para las cortinas. Bueno, todo lo que es tela. Y este gran hermoso rubro lo puedes encontrar acá con nuestra querida amiga. ¿Qué día la encuentra tía acá la gente? Aquí me encuentro los días jueves y los domingos. Y los días martes y los días sábado arriba en la copa. Camarita amiga, si me puedes ayudar. Enfoca acá. Mira lo que me encontré. Para el regalón y la regalona de la casa. Unos conejitos para que usted se lleve, mire, y los cuide como uno más de su familia. Y para los regalones y regalonas. Enfoca acá a nuestro querido amigo. Mira. Nuestro amigo anda buscando. Me imagino que se portó bien, compañero, ¿no? Se portó bien y él anda viendo sus juguetes. Mira, juguetes clásicos. Tenemos acá todo tipo de autitos, animalitos y el ludo. Y todo tipo de juegos para que se entretenga en familia y en la casita. Así que invitados, por favor, la gente de Colina a preferir lo clásico. Muy bien. Seguimos recorriendo la comuna de Colina. Específicamente aquí en la feria OIE. La gente toda me cuenta que está pasando por un tema bastante malo. Pero el tema de precios. Así que los invitamos a preferir la comuna de Colina. Mira. Seis por mil. Siete por mil. Está más fresquito, ¿cierto? Sí. Todo producto nacional. Todo producto fresco para que venga a preferir la comuna de Colina. Frutos secos, porotitos. Mira. Solamente dos mil ochocientos. La bolsa. Y mire. Bolsa contundente, grande y fresca. Así que prefiera los productos de Colina. Oiga. Si en este invierno usted tiene pero mucho frío. Lo invito aquí a preferir estos productos. Oye. Qué belleza para el regalón y la regalona de la casa. Y lo que está de moda último tiempo para estar relajados en la casita para el regalón y la regalona. Mira. Qué hermosos. Esos son sacos de dormir, querido amigo, ¿no? Happy Nappers. Sacos de dormir Happy Nappers. Los que salen en la televisión. Aquí valen diez mil pesos. Mira, barato. Para hasta los cuatro o cinco años. Y dieciocho mil pesos para los seis años en adelante. Hasta los doce, trece años. Y los clásicos pijamitas de animales. Pijamitas de animales para todos los chicos. Tengo a ocho los de niños y a doce los de adultos. Baratísimo. ¿Qué día lo puede encontrar la gente acá en la feria? En toda la feria. Y puede visitar nuestra página Estrellita Dorada. En Facebook e Instagram. Sigo siendo rey, Pichilo. Oye, me encuentro con Pichilo. Rey de norte, rey de sur. En menor la perdés, güey. Ves que vengo a Colina, tengo que saber pasar acá y encontrarme con Pichilo. Porque él es el verdadero rey de la feria de Colina. Claro, el rey del zapallo, la albahaca. Fresca la leche, fresca la leche. Colina, rey de norte. Oye, estoy acá con el más simpático, sin duda, de la feria. Tiene a todas las pololas al frente, pero mirándolo. Cuidándola. ¿Cómo estás, amigo? Vamos a las negras, vamos a las negras. Oiga, ¿cómo ha estado, querido amigo? Cuéntenos cómo le ha ido, cómo ha estado la venta. Oiga, haga el grito de los bonitos. ¡Hola! ¿Dónde está la bolina? ¿Dónde está la bolina? ¡Oye, venga acá a preferir, por favor, todo lo relajado, todo lo nuestro. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Aquí está trabajando como hay que sacar más. ¿Desde tempranito? Desde las seis de la mañana. ¿Las seis de la mañana? ¿Cómo ha estado la venta? ¿Cómo ha estado esta semanita? Algo para poco, así anda poca gente. ¿Pero cuál se vende? Sí, usted siempre tiene producto todo fresco. Fresco y barato. Lo bueno que es barato. Lo bueno y barato se vende. Así que, oye, ahora... Ahora, último grito, ¿no? Último grito. Oye, mira, dame pa' acá, dame pa' acá, dame pa' acá. Dicen que aquí en Colina son puros machos. A este no me dan a comprar hoy día. Está de macajeo. ¿Cómo están los colinas? Los condimentos en Colina los puedes encontrar, mira, solamente a 200 pesos. Así que ven a preferir Colina y te vas a encontrar, pero de todo, porque acá está ultra barato. Mira, condimentos solamente en 100 pesos, camarita amiga, para que me ayudes. Acá tenemos bicarbonato a 200 pesos. Laurel, 300 pesos. El jengibre infaltable para el resfrío, para que usted se haga un tecito y quede, pero hablando como locutor de radio, el jengibre solamente a 500 pesos. Así que mira, maní, nueces y almendras a mil pesos. Los invitamos a todos. Mira, acá la gente está, pero todo, comprando. Y lo más barato de hoy día, sin duda, miel, solamente a 3.000 pesos el kilo. Esto es de locos. Dos en 5.000 pesos. Oye, si usted anda buscando cuchillería, lo invito acá, justo al medio de la mitad de la FON, a ver este hermoso puesto. Mira, tenemos, pero de todos, cuchillos, tenedores. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué es usted? ¿Cuál es su nombre? Eloy Cornejo. Mira, don Eloy tiene acá, ah, perdón, tiene, Luis tiene, pero de todo acá, cuchillos, tenedores. ¿Y la gente acá cómo le ha ido esta semanita, maestro? Eh, han estado bajas las ventas últimamente. Súper baja, pero mira, súper barato. Usted, si está pensando en cambiar, andan los tenedores perdidos en su casa, solamente 350 pesos, lo más lindo. Mira, un cuchillo, 7.000 pesos, 1.200, 2.500, sin duda, preferible acá en Colina a comprar, porque todo está súper barato. Así que los invito a todos, por favor, a comprar justo a la mitad de la FON, acá nuestro amigo Luchito. Oiga, mira, camarita amiga, si me puedes ayudar un poco con el cordel nuevecito, de paquete. Venga y prefiera los productos de Colina. Si usted anda buscando avasa para el almuerzo, quiero decirles que acá, camarita amiga, si me puedes ayudar, solamente 1.500 pesos puedes encontrar el kilo. Limón, 400 pesos. Arveja, 1.500 pesos el kilo. Zapallito, 500 pesos. Mira, tremendo zapallito, tenemos allá a la jefa que estaba cortándolo. Fresquito, nos quedan papitas, cebollas, 6 en mil. Siga prefiriendo la comuna de Colina. Hemos recorrido toda la feria de Colina. Y sin duda, lo más fresco, mira, camarita amiga. Por fin encontramos de calidad, 2 kilitos en mil, las naranjas, manzanas de todo tipo. Así que los invitamos a toda la gente de Colina a preferir lo fresco, porque todos los puestos sin duda se están, pero esmerando en que todo salga fresquito, limpiecito y bonito. Estoy con nuestro amigo, querido amigo Esteban, que está, mira, vendiendo productos. Permiso, don Esteban. Cubitos. Oye, esto tan fresquito, tan querible para la gente. Mira, un clásico, qué rico, un cubito. ¿Cuál es el precio de este cubito? ¿Ese? ¿Sí? Es el 300 pesos. 300 pesos, mira. Un rico cubito de jugo natural y de mango. Y bebidas fresquitas para que usted prefiera. Estoy acá con la señora Luz Meleado, mote 4.500, los huevitos, 30 huevitos por 4.500. Mira, y todos acá escuchando Radio Cumbre, la mejor radio de Colina. Mira, tenemos acá para los regalones los clásicos pululos, cómo olvidarlos. La gente, ¿qué día los puede encontrar, señora? Día domingo, jueves, miércoles y sábado. Mira, todos los días clásicos de la feria se puede encontrar con este puesto y clásico. Con patente. Y con patente. Hemos recorrido la feria de Colina, toda la gente de nuestra comuna, los más simpáticos, los más baratos, lo encuentra acá, en la feria de Colina. Para despedirnos tenemos a nuestro querido amigo. ¿Cómo está, querido? Bien, aquí estamos, amigo. Cuéntenos un poco a qué se dedica usted Hortensia, me cuenta uno, ¿no? Yo cultivo Hortensia, hago reproducción de Hortensia. Y aquí tengo mis ejemplares, tengo blanco y rosado. ¿Cuáles son los precios? A 500, a 500. Cada planta de esto te cuesta como 7.000 o 8.000 pesos, así florecido. Mira, 500 pesos, súper baratito. Y con este querido amigo nos despedimos del programa del día de hoy. Hoy nos reencontramos la próxima semana y como siempre decimos en esto, prefiera los productos de Colina. Mi nombre es Alex Eduardo.